México, el día de ayer Andrés Manuel López Obrador recibió la banda presidencial que lo distingue como el nuevo presidente de México, posteriormente, llevó a cabo una recepción en la que agasajó con suculentos platillos mexicanos y música de primer nivel. Los importantes invitados de AMLO tanto nacionales como extranjeros disfrutaron de la música de la Camerata Instrumental de México. La Camerata Instrumental de México fue fundada en 1987 por el maestro Ramón Romo Lizárraga, originario de la Ciudad de México. La Camerata se ha presentado con mucho éxito en el Palacio de las Bellas Artes Conservatorio Nacional de Música y ante diversos invitados de honor del gobierno mexicano. Siendo un orgullo para nuestro país, el repertorio de la Camerata es muy diverso, comprende obras barrocas, clásicas, románticas, nacionalistas, óperas, ballet, zarzuelas, comedias musicales y versiones de música popular de todo el mundo. Foto. F. La Camerata Instrumental de México está integrada por destacados instrumentistas y desarrolla una intensa actividad bajo los auspicios de la Secretaría de Cultura. Foto. F. Los invitados a la recepción se deleitaron con sobre las olas, Guapango, Alejandra, México en la piel, Minueto, Balajú, Siete Leguas, Las Salteñitas y Mi Ciudad. F. De esta forma fue como López Obrador dejó en claro la versatilidad y la belleza de la cultura de México y como fácilmente se hace del reconocimiento internacional. F. En esta nota, AMLO Presidente Andrés Manuel López Obrador. F. La Camerata Instrumental de México. F. La Camerata Instrumental de México.